Cuando comenzamos a meter más a Dios en nuestra vida, a conocerlo más, a tratarlo más, nos encontramos con un gran interrogante. ¿Cómo habla Dios? Es una pregunta que siempre se nos viene. ¿Y cómo habla Dios? Te diría que de muchas maneras, que pienso se pueden resumir en tres. La primera, a través de los sucesos del día a día, de todas esas cosas que te pasan, que no son coincidencias, no son casualidades, son la manera como Dios te está diciendo cosas, te está enseñando cosas. La segunda manera, a través de la litúrgica de la palabra de la Santa Misa, esas lecturas que escuchas en la Misa, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, tienen una fuerza especial, es palabra de Dios y ahí Dios habla de una manera muy concreta. y la tercera, cuando te recoges y te dispones a hacer oración, a conversar con Él, es la oración mental. Ahí también habla Dios. ¿Y cómo habla Dios en esa oración mental? ¿Cómo habla Dios? Cuando yo me quiero poner, me dispongo a hacer oración, como estamos haciendo con estos audios, que nos ayudan es a eso, a recogernos para dialogar con Dios. También creo que son tres maneras, se puede resumir, a través de esas ideas, ideas que se te vienen cuando estás conversando con Dios. Son esas inspiraciones. Uy, se me ocurrió esto. Una idea, una manera que Dios te está diciendo cosas concretas. Los afectos. Un sentimiento. De pronto, en ese rato de conversación con Dios, o en eso que estás escuchando, te da una alegría muy grande, o te da una tristeza, o sientes una emoción. Dice, Señor, ¿me quieres decir algo con esto? Ahí te está hablando Dios. Y a través de esos propósitos, esos deseos, deseos de hacer algo. Uno dice, hombre, hay que hacer esto. O hay que dejar esto. Este comportamiento que no está bien. Esta situación que no es conveniente. Son deseos. Dios también te está hablando ahí. Es un ejercicio interesante. Seguro que has estado en alguna meditación, un rato de oración, predicado por un sacerdote. Y si uno hace el ejercicio de, bueno, todos saquen su teléfono móvil o su agenda de papel, y bueno, cada uno va a tomar notas. Si uno después, finalizado ese rato de oración, predicado por un sacerdote, te pones a ver todas esas agendas o esas notas que se han tomado en el teléfono, todas son muy distintas. Y el sacerdote habló lo mismo. Todos escucharon lo mismo. Pero todos anotan cosas distintas. Porque Dios te dice diferentes cosas. A uno le dice algo, al otro le dice otra cosa diferente. Con esas son las mismas palabras del sacerdote. Lo que Dios le quiere decir a cada persona. Y ahí está hablando Dios también en esa predicación del sacerdote, esa oración mental. Me pasó hace unos años con un muchacho en un curso de retiro espiritual. Y él me decía, oye, a mí Dios no me habla. A mí Dios no me habla. Le di un consejo. Vete al oratorio y ponte delante del sagrario, si quieres, en la primera banca. Y arrodíllate y dile, Señor, háblame, háblame. Dile eso y verás. Ese fue el consejo que le di. Y él después nos compartía en un rato de tertulia a todos los que estábamos en esa actividad. Nos decía, y yo me fui al oratorio y me arrodillé en esa primera banca. Y le empecé a decir, Señor, háblame, háblame. Y él venía, y él venía. Todos los que estábamos ahí escuchándolo, yo, ¿qué pasó? ¿Qué le habrá pasado a este muchacho? Y él venía. Y se fue. Y no me dijo nada. Y ya después yo conversaba solas nuevamente con él. Y él me decía, sí, no me dijo nada. Pero yo he visto que tengo que mejorar en mis estudios y en la casa, comportarme mejor con los papás. Y le digo, uy, 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 cuidado. Si ves, eso te lo está diciendo Dios. Sí te ha hablado el Señor. Así habla Dios. Y es muy importante, muy importante que seas una persona de oración. Es tan importante que San José María Escrivá de Balaguer decía a las personas que trabajaban en la formación de la juventud. Y les decía, si no hacéis de esos muchachos, de esas muchachas, que frecuentan esas actividades de formación que promueve el Opus Dei, si no hacéis hombres o mujeres de oración, habéis perdido el tiempo. O sea, no habéis hecho nada. ¿Y por qué? Porque es tan importante tratar al Señor. Porque el Señor no pasa. Esos amigos, esas personas que un día dirigen tu alma, te orientan, te dan consejos, pues va pasando el tiempo. Y ellos de pronto ya no están en ese sitio. No puedes seguir en contacto con ellos a pesar de las facilidades de comunicación actuales. Pero si tú metes a Dios en tu vida, Él te dice muchas cosas. Muchísimas cosas. Y yo quería que te quedaras con una enseñanza de este breve rato de oración. Una enseñanza que nos la da el mismo Jesús en el Evangelio. Es San Mateo. Perdón, San Marcos. San Marcos es quien nos narra lo siguiente que hizo el mismo Jesucristo. Y es comenzando su Evangelio en el capítulo primero, versículo 35. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Es impresionante esa enseñanza que nos da el Señor. Lo buscan, pero Él tiene que hacer oración. Antes de irse a predicar. Antes de irse a anunciar el Evangelio. ¿Qué debo hacer? Y esa enseñanza quería que sacáramos de este ratico de oración. La primera cita del día. Para conversar con Dios. Para dialogar con Él. Conviértete en un hombre. En una mujer de oración. Inténtalo. Y verás como tu vida empieza a ser muy distinta. Gracias. 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 Gracias.